Y bueno, autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron trabajar en conjunto para atender la presencia de pandillas en Torreón. El objetivo es inhibir los enfrentamientos con una mayor proximidad policiaca. La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Torreón trabajará en coordinación con las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno en la atención a la problemática de las pandillas en las colonias del sur, centro y norte de Torreón. César Perales, titular de la corporación, detalló que no hay una estrategia propia, pues buscan sumar acciones que funcionen en materia de seguridad y del blindaje de las calles de la ciudad. No, aquí no hay estrategias propias, todos trabajamos para la seguridad de Torreón y quien venga a sumar es bienvenido con el proyecto plan, lo que se tenga, se implementa y si funciona, pues qué mejor. Entonces hay que estar de la mano todos en seguridad, porque este es un tema primero de educación, de buenos principios, después la otra parte que nos corresponde como seguridad pública, cuidar las calles. El jefe policíaco precisó que cuando realizan alguna detención, además de los apodos, buscan identificar su asociación con alguna pandilla y territorio, para así ubicar en base al graffiti aquellas colonias en riesgo. Claro, lo mencionaba hace días, cuando nosotros realizamos una detención vemos, aparte de que cualquier sustancia por la que pueda haber andado bajo el influjo del detenido, tratamos de identificar marcas, señales, apodos que puedan ligarlos a una pandilla, pero no hemos encontrado algo como tal para definirlos. Esta persona pertenece a esta pandilla que se desarrolla en este territorio. Digo, ayer en el operativo de anoche, varios compañeros de medios acompañaron al operativo, y lo que refiere el joven en el video, los vagos 13 o vagos 21 o algo así, no hay ninguna pinta, y es lo primero por lo que se saca una pandilla delincuencial. Actualmente en la corporación trabajan con el sistema de inteligencia para detectar las pandillas que operan en el sector de Abastos, zona donde ya se cuenta con una amplia investigación para inhibir las actitudes delincuenciales entre los jóvenes. Yo les digo, la connotación ya se hace una pandilla de delincuentes cuando ya se hace actividades delictivas, pero una pandilla como tal no es una connotación negativa, se le ha dado así por todo lo que se desarrolló hace tiempo. Tengo un reporte concreto del área de Abastos, eso sí tengo. No me han pasado el nombre de la pandilla, estamos investigando, estamos sacando la inteligencia policial para poder determinar primero quién es el líder, y que tenga la certeza que ya andamos trabajando en eso y que pronto, si es verídica la información, prontamente va a ser detenido. Pero Alves precisó que en base a tatuajes, cortes de cabello y forma de vestir, pueden identificar a las pandillas, pero en la ciudad no han encontrado un patrón definido de aquellas pandillas delincuenciales en base a las marcas de territorio. Finalmente la autoridad policíaca insistió en que buscan romper la cadena de enfrentamientos como desquite de agresiones con una mayor proximidad policíaca. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.